Indudablemente acompañando como todos los años, estamos acompañando de diferentes maneras, pero bueno, acompañando. Contanos Marcos, dos generaciones al frente de la empresa, esta empresa que sigue creciendo, que se impone cada mes más en la región. Así es, con sacrificio, con los valores que nos enseñó mi viejo, mi vieja, venimos apostando a nuestro país. Nos gusta, es una empresa familiar que apunta todos los años a estar un poquito más arriba. Bueno, una empresa de una localidad pequeña, pero que genera mano de obra que es importante. Así es, una localidad muy pequeña, pero bueno, acá estamos acompañando en San Justo, porque es un mercado que nosotros, toda la vida mi papá la trabajó. Seguimos trabajando nosotros y bueno, hay que estar acompañando acá en el lanzamiento de la rural. Y hablando de este lanzamiento, todos los años han estado presentes con Stan, este año acompañando de otra manera, porque siempre lo dice Octavio, ¿no? El hecho de poder aportar el granito de arena con conocimiento y demás, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, este año no vamos a venir con Stan, porque venimos de Espocón ya bastante castigado. Así que ya pusimos mucho esfuerzo y bueno, pensamos en patrocinar un disertante. Así que vamos por esa parte este año. Bueno, un disertante, ¿cómo surgió esa idea, esa posibilidad? Bueno, la idea del disertante viene desde hace muchos años, en algún momento quisimos traerlo a Tomás Bulash, no había fecha disponible en ese momento y bueno, de ahí quedó, quedó eso. Y bueno, yo soy un seguidor del Lacha, del Lacha Lázari y dije, bueno, este año puede ser que lo podamos traer al Lacha. Entonces, con mucha antelación me anticipé a poder contratarme. No era muy fácil contratarme con él, pero bueno, logré hacerlo y ya está contratado para disertar en las rurales. ¡Suscríbete al canal! Gracias.